... Esta es una exposición que inauguramos hoy... ...con el objetivo de seguir profundizando en la difusión de la fiesta nacional... ...de la fiesta de los toros... ...una exposición que va a estar permanente aquí hasta el 31 de mayo... ...hay pinturas, dibujos de Eduardo Úrculo, de Picasso... ...y también las famosas esculturas taurinas que le acompañaban en su despacho... ...en el despacho en el que él trabajaba y que le sirvían también de inspiración. Esta exposición nos permite además admirar algunos de los manuscritos... ...que Cela dedicó en sus artículos y sus libros al mundo de los toros... ...y a través de ellos podemos ver a Cela reescribiendo, tachando, puliendo detalles... ...o buscando el mejor adjetivo con el que definir aquello que estaba describiendo. Hoy, con esta exposición queremos renovar ese compromiso que tenemos con el arte... ...con la cultura y con nuestra historia. Una iniciativa que se suma a las más de 30 actividades culturales... ...que se van a desarrollar en relación con el mundo del toro... ...con motivo un año más de nuestra Feria de San Isidro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!